Vamos a visitar, a estar ahí con ustedes. No sé por qué, no quiero que me dejen. Aunque no me manden ayuda, no me manden nada, pero no me abandonen en mi casa sola. Me hace llorar a mí también. Llora, mi amor, dice la vida que hay que llorar con los que lloran. Pero vamos a visitarla siempre. Gracias, les amamos. Cuando haya caldo de gallina. Ya la voy a hacer reír. Ay, doña Eva. Tranquila, doña Eva. Dios va a estar con ustedes. ¿Qué encontraste, mi amor? Huevos. ¿En dónde estaban? ¿En el monte? Las voy a echar ahorita. Pero son de las gallinas que tienen la uña quitada. Son de las mías, son de las pochas. Me gusta molestar. Es de Pablo como molesta. Donde quiera ponen, ¿verdad? Ay, Dios mío. Es la ventaja de vivir en el campo. Así que, mi amor, ven para acá. Y voy a pasar frente a cámara, ya que vamos a ir allá a ver cómo va la galera. Y, pues, vamos a hacer cuentas de ingresos y gastos. Esas son las que ponen, miren, miren. Esas son mías. Es que doña Eva se pone triste que le decimos que ya... Un poquito falta. Nos vamos, pero doña Eva, esté feliz porque fue una bendición haber nosotros grabado los videos con ustedes. Ustedes han venido de una vida de tanto sufrimiento. Sí. Pero hoy, nada más lo que le queda a usted, perseverar hasta que Cristo venga o hasta que la muerte no llegue. Así es. Y no enojarse. Porque si se va a estar enojando, entonces no va a disfrutar su casa. Disfrute su casa. Está bien, gracias, Pablo. Vamos para allá. Gracias, comenta. Vamos a ir a... A ver cómo va el trabajo por acá. Ahí está lista la lámina para hacer puestos. Esa es la lámina que compramos para la galera. Buenas tardes. Buenas tardes, Poblito. Pasen adelante. Bueno. Aquí, bienvenidos a... A nuestra casa. A la cultura galera que... Corina. Están haciendo... Hola, buenas tardes. Es un gusto que estén aquí con nosotros, dijo. Ustedes y esos palos de color rojo. Es que le están curando para que no se arruine la madera. Yo pensé que eran de puntero. Yo veo que don Samuel allá está... Ajá, está curando ahí la madera para que dilate más. Don Samuel, ahí, por lo menos de ella. Ajá. Buenos días, buenas tardes. Ya está, ¿eh? Ya está. ¿Me llega ese? Sí. ¿Qué tal? Mi madre. Don Samuel, buenas tardes. Don Isael. Adiós, buenos días. Buenos días. Que tal amanecieron siempre pollones. Ay, yo siempre, bendito sea Dios. Me gusta mi camisita. No, no sé en qué caja venía. Un saludito ahí a... Manas Cipriana. Ay, Manas Cipriana. Muchas gracias por mi playera. Miren que estoy de lavar y poner. Ahí está. Porque me gusta el color, algo del estilo Samuel. Esa me queda buena. Ah, casi don Samuel. Ah. Ay, él ya no le regaló. Le hemos regalado un montón de playeras y nunca se pone las playeras. Solo la misma usa. Ya, yo hablamos, hablamos. Mejor no me hubiera tocado ese tema, ya que yo. Ay, Dios, pero mira mi trabajo. No. No, pero solo la misma. Mira, pues si demos el caso, le voy a poner un ejemplo. Si a mí me mandaran esta playera, yo tuviera una playera de esta marca, estas son finas. Según dicen, porque no es ni eso, sí. Pero le voy a tirar algo, miren, pues. Ya vieron que rápido. A este trabajo, me he hecho un poste encima, las voy a pelar, es cierto, es cierto que me las mandaron para que yo las use, pero no les voy a dar un maltrato. Es ese, en cambio usted si le use, usted si le use, porque su trabajo suyo es diferente. Ahí queríamos llegar. No le voy a dar un maltrato, pues si para eso son, para trabajar, no son para estar guardadas allá. No, yo uso mi trabajo para Pablo, pero... No, 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 no me miento. Es que, si viviera, si viviera allá en Cocala está bien, porque yo no estoy todos los días allá. Pero aquí sí día a día lo miro, y solo con la misma ropa lo miro. Y no puede decir que me va a dar día a día así, porque al día yo solo de mi trabajo, al curso, a la casa y... No, pero siempre con la misma lo miro. No, mejor mi consejo es póngase la ropa. Ayer cargaba una de ese color. Era verdecita. Lo único que diferencia es... Aquel era el número 75, ese 76. Bien controlado. Vamos, misa, ya veo, esta misa está viviendo, padre. Vamos, misa. Yo le agradezco bastante, las personas que nos han regalado. Misa sí se pone la ropa que le hemos dado. Ah, sí, sí. Yo sí me la pongo. Sí, varias. Sí, esta es la que me dieron la vez pasada. Sí, Pablo le dio unas. Y sí le está, oda. Que vino manitas de Sarai también cuando me la dejó. Ay, ay. Ay, salud de ahí a manitas de Sarai. Sí, gracias por mi gorrita que aquí la estoy usando. Buah, dale. Jajaja. 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 Ahí estamos. Ya veo, sorry. Jajaja. En fin, es... Poso. Ahí está el oso, ¿no? Ajá. Jajaja. Pues, mira que... Jajaja. Jajaja. La luz de la trayera aquí está. Me gusta. Tu trabajo es diferente. Jajaja. Jajaja. Estamos felices. Ya es la moda. Ajá. Jajaja. Bueno, yo no sé si es moda, pero venía en una caja también. Ay, qué ponemos. Entonces, estoy contento porque cada vez que abro mi ropero, ayer me puse esto y jalo esta. Digo, ya se voy. ¿Ya se va? Porque, no sé, va. No tenemos la vida comprada y no quiero que cuando me muera Mari me... Bueno, metámosle todo esto en la caja porque... No, eso ya es. No se la echan. No se la echan a una por gusto. Bien se la echan, pero uno no se da cuenta. No se la echan a una por gusto. Yo he visto varios entierros. ¿Y ya para qué? Mejor lo usan los que quieran. Yo he visto varios entierros de gente que sí tiene sus centavos. Y le dicen, no. Ya a la hora del amor ya lo sacan una sábana blanca, lo envuelven y lo componen bien arreglado. Ya viene en su cajita tranquilo. Y la ropa de apero ni la medición ni siquiera. Pues ahí está el problema. Todo se queda. Es cierto. Entonces, pues mañana lo quiero ver con otra camisa y otra pantalón. Muy bien. Bien cambiado. Eso. Va pues. Trato hecho nunca será desecho. Y viera que Uña Eva se pone contenta cuando usted se pone la ropa. Bien bonito. Así. Mira hasta flores le tira a Uña Eva. Ajá. Ay, mi viejo le dice. Sí, pero también muero. Mi hijo le dice. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Papito le dice. Ya vio. Ahí está. Y si lo mirara. Sí. Mi amor. Ajá. Mi amor. Sí. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir saludando porque yo nos metí una plática. Y al final. No me daban ni la mano, Pablito. A nadie. Dice. A nadie. Satán lo metían. Mira. Esto hay que rellenarlo, va. Sí. Porque el día se cayó. Y después eso es eso. Ay, peligroso. No va a estar. ¿Quién se cae ahí? Sí, papi. Se murió. Solo cuatro años. Ya se quebraba la torrena. Miren usted. Sí. ¿Ese qué es? Formol. 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 Ah, mucho. ¿Qué es ese? ¿Qué? Miren la verdad. Mucho, doctor. ¿Qué es David? Lo que pasa es que también, pues. Miren, pues. Miren, pues. Recuerden que el nivel de terreno tiene que ver mucho. Si lo hacen muy bien. Aquí está más bajo. Le va a quedar más cenado este que aquel. Ajá. Tienen que poner una. Una pita. Una. ¿Qué vamos a poner? ¿A qué medida tiene ahí? Una base, una vara. A una vara. Al final va a ser una gran galera, madre. Mira, mi amor. Qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, Corina. Bien, bonita. Hoy sí. No va a pasar penas. No voy a pasar penas. Ni agua, ni nada. Dijo ahorita ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos han ayudado. Y no me canso de agradecer. Le dijo. Y gracias a Dios también porque Dios sacó esos corazones de las personas también. Sí. Mira, se hizo posible hacerte tu. Ah, yo estoy contenta porque. Tu lugarcito. Mira, esa gran galerona. Ahí dice que hoy sí ya no me voy a mojar. Y yo a veces yo estaba lavando y aquel goterón de agua me caían encima. Un día yo estaba lavando. Recuerdo que estaba lavando. Y así me fui a prender la bomba. Y no ve que quede bien electricizada pues todo. A mi mano me electricizó ya. Porque se mojaba. Ajá. Me electricizaba yo. Pero mejor cuando llovía mejor todos para adentro y que lloviera todo porque sí. Agarra a fuego las extensiones también. Compártelo a la orilla de la falda. Esa. Ay, es el zancuro. Me está picando mucho zancuro. Esa. Mira que bonito. Ya consiguió los. 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 Entonces don Samuel, llévese la motosierra y vamos a cortar y que se quede aquí solo misa y ovales es suficiente. Y ahí está mi papá también para que le vaya a visitar. ¿Pero ese puede llevar para que mide? Por eso me llevo y yo. Si porque si no, no vamos a avanzar y... ¿Todo el que se lleve mi papi para que le ayude el a cargar? Porque mi papi a él tiene fuerza. Ah pues rompe la camisa. Seguimos con él. Ahí queda la ropa. Si mire, hay mucha gente acá. Entonces vamos Samuel. Porque si no nos va a venir, miro que viene una gran nube. Y allá entre los, me voy a quedar atascado yo con mi carrera. Son tres viejitas nada más. Vieron que... Si un patrón viene y mira así un montón de gente... Y haciendo lo mismo. No, no decía... Como todo eso es enseñado también. Nos daban capacitación y decían. Hay que buscar técnicas como mantener a toda la gente ocupada. Si creo que aquí hay mucho. Le busco otro trabajo en otra parte. Y eso es lo que queremos para que avancemos. Si no, se atrasa mucho, verdad? Ajá. El tema de... De la... De la galera, va? Y ya traiendo ustedes los... Los tendales, dice. Los tendales. Bueno, antes de irnos, ¿cómo estamos del tiempo, mi amor? Estamos finalizando. Bueno, nos vemos el próximo. Vamos a hacer algo porque espero que va a llover y no nos bajará el agua. Ajá. Entonces vamos de una vez a hacer cuentas. Para ver cuánto tenemos. Y qué vamos a hacer con el resto de dinero. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.